Bienvenidos un día más a mi canal. Este es el primer vídeo de una lista de reproducción que voy a hacer donde voy a subir vídeos de este juego para intentar ayudar, ya que varias personas me han dicho que qué lástima no haber hecho un tutorial o algo sobre dónde están las cosas, sobre cómo hacer según qué cámaras, etcétera, etcétera. Entonces he vuelto a jugar al juego simplemente para intentar ayudaros. Y en este vídeo, por ejemplo, vamos a conseguir todos los orbes necesarios para hacer el equipo que tengo yo ahora mismo. Comenzamos con el primer orbe, es este sitio de aquí. Tener cuidado que hay una aldea. El siguiente es este, pero está al lado de la aldea. Está en la playa, básicamente. Sencillo de encontrar. En este sitio, por ejemplo, hay que hacer un pequeño puzzle, pero no es nada, o sea, es simplemente activar eso de ahí enfrente, como estamos viendo ahora mismo. Así de sencillo es. Una vez hecho eso, cogemos el orbe y listo. Este tampoco tiene pérdida porque está cerquita del otro. Aquí vais a tener que tener cuidado porque está en la aldea y puede pasar esto. Y os pueden llegar a matar, pero bueno, dependiendo también del equipo que tengáis. Por ejemplo, aquí es súper fácil de llegar. Está al lado también. Solamente tengo que cruzar, nadar un poquito y lo tenemos. Este, por ejemplo, se encuentra escondido ahí enfrente, justo ahí, en una cueva, pero es súper sencillo también. Únicamente tenemos que entrar, y aquí a la derecha lo tenemos. Este lo tenemos al lado de una aldea, que a veces suelen pasar, pero con cuidado se puede coger perfectamente. El de aquí está ahí dentro. Simplemente tenemos que entrar aquí a la izquierda y lo veremos. Fijaros la ubicación bien. Es al principio, básicamente, donde está el taller de Grove. Este orbe también es súper sencillo de coger porque está a la vista. Lo tenemos ahí, básicamente, al lado del camino. Este no es muy complicado. De hecho, lo tenemos a la vista, pero tenemos que entrar dentro de la aldea. Está ahí arriba. ¿Lo veis? Al lado del arbolito. Tenemos que subir por aquí, tranquilamente. Aquí es que me lié, porque aquí se atajara y no pude. Y lo he dejado para que veáis que el camino es por aquí. ¿Vale? Y el árbol está ahí enfrente. Hay que subir la rampita y nos tiramos. Y está ahí. Este también es muy sencillo de encontrar. Está prácticamente a la vista. El siguiente tampoco tiene pérdida. Es muy sencillo. Lo tenemos ahí a la izquierda, como podéis observar. El de ahora está muy interesante porque tenemos varios por esta ubicación. Tres. Al menos tres tenemos. Mirad, ahí enfrente es el que acabamos de coger. Y ahora el siguiente está aquí abajo en el agua. Nos podemos tirar con cuidado. Caeremos en el agua y no ocurrirá nada. Y lo tenemos ahí. Otro orbe que tenemos también dentro de una aldea, que es este de aquí. Lo tenemos allá arriba. Si no sois aliados no pasaría nada porque vais corriendo y lo coges en un momento y listo. Aquí tenéis que subir a una montañita, pero sencillo de coger también. Más de lo mismo. Lo tenemos en una montañita y fácil de coger. Este también resulta sencillo porque no hay bichos, no hay nada. Y mirad la zona donde es. Está bien. Aquí en esta cueva realmente hay dos, pero nosotros solo vamos a coger uno. Que es el que está visible ahora mismo. Es ese de ahí enfrente, a la derecha. Únicamente tenéis que pasar por aquí, dar unos saltitos de nada y tendréis el orbe. Este quizás se podría complicar por la ubicación en la que está, pero es sencillo. Es sencillo, lo encontraréis también. Cuando vine yo tenía un poquito de lío. Se estaban pegando mis aliados con los cocodrilos estos. Esto más de lo mismo. Sacamos el tirachinas. Le damos ahí. Le damos a la siguiente plataforma. Y solo tenemos que exaltar. Y ahí lo tenemos. El siguiente orbe se encuentra en esta aldea. Que no es difícil, sinceramente no es difícil, pero tenemos que tener cuidado. Bajamos por aquí. Lo vamos aquí. Y ahí tenemos el orbe. Lo bueno de esta ubicación es que tenemos este. En esta ubicación. Fijaros bien dónde estamos. Allá arriba. Podemos coger este orbe, pero ahora tenemos otro que está por aquí abajo. Justo ahí lo tenemos. Allá abajo está. Súper cerquita. El siguiente también se encuentra en una aldea. Pero no es súper sencillo. Este de aquí tampoco tiene pérdida. Lo tenemos ahí. Y no hay nada que nos moleste. Ni nadie. Como podéis ver, está cerquita también del orbe anterior. Por esta zona suelen haber enemigos, como podéis ver. Aquí vienen los pollos. Pocodrilos también habían. Tenemos que ir por aquí. Damos un saltito. Damos otro saltito ahí. Utilizamos el ascensor de aquí. Saltamos por aquí. Mirad las cosas que hay, que podemos coger. Pero nosotros vamos a subir arriba. A por el orbe primero. Y aquí lo tenemos. Estaréis diciendo, oye, pero ¿y la zona? ¿La zona dónde está? La zona la tenéis ahí. ¿Vale? También está cerquita. De los anteriores orbes. Aquí se puede complicar un poquito porque está dentro de una aldea. Pero es sencillo. Simplemente corremos por aquí fuera. O podríamos haber subido por la roca, pero no pasa nada. Corremos por aquí. Entramos aquí. Y ahí a la derecha. Allí enfrente. ¿Lo veis? Allí está. Hay que cogerlo y salir corriendo de nuevo. Y por ejemplo tenemos vía libre. Porque no hay ningún bicho. Ni nadie que se pueda meter por medio. El siguiente lo tenemos en esta isla. Realmente es súper sencillo llegar a ella. Aquí vamos a necesitar un barril, pero antes de nada hay que activar esta palanca. Interactuamos con ella. Y ahora sacamos el tirachinas para poder mover la plataforma. Dejamos el barril explosivo aquí. Y ahora lo explotamos. Y aquí tenemos el orbe. Tenemos otra torre, pero es súper sencilla. Simplemente subimos estas escaleras. Tenemos un ascensor aquí. Y ahora, aquí arriba del todo, nos encontraremos con el orbe. Ahí lo tenemos. Este tampoco tiene pérdida, pero tenéis que tener cuidado porque hay enemigos cerca. Entonces, este está cerca del otro, como podéis ver en el mapa. Y aquí no hay ningún peligro. No como antes. Para llegar hasta esta zona, únicamente tenemos que ir a arboledas húmedas, entrar por ese caminito y nos encontraremos con el orbe. Fijaros en esta zona. Antes estábamos allá abajo, pero hemos subido por ahí porque hay un caminito hacia arriba. Obviamente hacia arriba, ¿no? El caminito es ese de allá abajo. Subimos por las escaleras y el orbe nos lo encontramos aquí. Este es sencillito de coger, no hay ningún peligro por la zona. Y lo tenemos ahí enfrente. Este está dentro de una aldea, pero es sencillo de coger. Lo tenemos ahí. Detrás de ese puestecito, cabaña, como lo queréis llamar. Al lado del árbol está. Este, por ejemplo, lo tenemos al lado de la playa. Está ahí a la vista. Fijaros que estamos ahí. Al lado de la playita. Este, por ejemplo, lo tenemos ahí. Tenemos que subir hasta arriba. Pero realmente es sencillo. Lo tenemos ahí, fijaros. Ya ahí está. Aquí lo tenemos. Fácil. Este, por ejemplo, lo tenemos cerquita de los otros. Los que hemos cogido ahora mismo. Está cerquita. Simplemente tenemos que subir por aquí. Y ahí está el orbe. Simplemente lo tenemos que coger. Y tenemos otro al lado, ¿eh? Este de aquí. Que está prácticamente al lado. Al lado. Dos pipas. Y lo que te comes dos pipas lo tienes ahí. Este, por ejemplo, está al lado de los otros orbes. Pero tenemos que bajar abajo. Y lo tenemos ahí. Ahí enfrente está. El siguiente está dentro de una aldea. En mi caso es la aldea de los pollos. Y justamente iban a atacar ahora estos tíos. Pero lo que tenemos que hacer es subir por aquí. Y fijaros que lo tenemos aquí el orbe. Un segundito. Y aparece ahí dentro. Solo hay que dar la vuelta, ¿eh? Solo tenemos que dar la vuelta. Lo bueno de este orbe, que lo tenemos aquí, es que si os fijáis, ahí enfrente, donde estoy marcando en el mapa, tenemos otro orbe. Allí, al lado del árbol. O sea que podemos coger este. Y nos podemos ir corriendo a este de aquí. Fijaros que estaba allá enfrente. ¿Veis? Simplemente hemos tenido que cruzar y ya está. El siguiente lo tenemos al lado. Vale. Súper cerquita de los otros. Más de lo mismo. Súper cerquita. Y aquí al lado tenemos otro, ¿eh? Justamente aquí arriba. Está el otro. Aquí nos hemos tenido que desplazar un poco por el mapa. Pero tenemos uno ahí. Justo aquí. El siguiente también es fácil de coger. No tiene pérdida. Está ahí. Fijaros la zona. Ya lo tenemos. La única complicación de este orbe es que hay dos bichos. Bueno, aquí me aparece uno, pero hay otro entre las piedras o algo bugueado que me intenta pegar. Este es muy sencillo de coger. Lo tenemos ahí. Y este también es muy sencillo de coger. Solo he puesto estos orbes. No he cogido todos, todos, todos. Porque nos faltarán, creo que... No sé si seis o siete. Pero no he cogido todos porque no necesitamos todos. Necesitamos solamente 55. Y en este caso tenemos 56. Los 55 orbes son para hacer el traje que nos da Grock. Y dicho esto, no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así, dejad un buen like, por favor, que os agradezco un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gameplay. Un saludo. Ya, cuídense. Un saludo.